hola bienvenido al canal en este vídeo vamos a elaborar un jabón utilizando este molde que tengo por aquí creo que nunca había subido al canal un vídeo de jabón así con moldes de este tipo que son figuras en tercera dimensión este pues es un osito vean el molde está súper bonito y a veces este tipo de moldes pues representan como un reto a la hora de sacar el jabón del molde porque si se dan cuenta la parte del cuello del osito en esta parte de aquí pues es muy reducido es muy angosto a comparación del tamaño de el resto de la cabeza del oso que es más ancha entonces bueno vamos a ver cómo le podemos hacer para sacar con éxito nuestro jabón de este molde y checar el resultado como es un molde nuevo voy a utilizar esta técnica como para hacer un estimado de cuánto jabón voy a utilizar cuántos gramos voy a necesitar para llenar este molde no sé si recuerdan en el vídeo anterior este que le calculé mal al molde y bueno pues ya en otras ocasiones yo he utilizado esta técnica como de rellenarlo con un poco de agua pesarlo y más o menos darme una idea yo sé que me van a decir si la pero la densidad del jabón y la densidad del agua no es la misma etcétera pero por eso les comento que es para hacer un estimado de los gramos de jabón que voy a requerir para llenar un molde entonces bueno este como tip les puede servir para darse una idea e ir conociendo los moldes sobre todo cuando son moldes nuevos y es la primera vez que los van a utilizar entonces bueno coloco mi molde sobre de mi báscula la prendo para que me marque ahí ceros y pues lo único que voy a hacer es rellenar con agua esto es solamente para pues tener una idea de cuánto jabón voy a necesitar entonces bueno voy llenando ahi creo que ya está casi al tope a ver si no se riega me marca ahí 56 creo que todavía le cabe otro poquitito a ver si no se riega que quede bien al tope porque si se dan cuenta esta parte de aquí como la colita del oso tiene una altura muy chiquita o sea está así como muy muy chiquito de aquí entonces si no no va a quedar bien llena pues según esto me marca 57 entonces pues bueno voy a pesar entonces 60 gramos de base de jabón de glicerina aquí en mi recipiente de cristal para derretirlo porque ya saben que siempre en el jabón pues hay una merma hay partes que se quedan pegadas en el recipiente y no siempre se vacía por completo entonces pues vamos a considerar 60 gramos voy a vaciar mi molde y regreso ok ya lo vacié, ya lo tengo por acá ya lo sacudí un poco para que quede seco y bueno entonces coloco mi recipiente ponemos la tara, marca en ceros y vamos a empezar a rellenar en esta ocasión yo voy a utilizar base de glicerina transparente entonces vamos a pesar dijimos 60 gramos 60 gramos de base de glicerina tú puedes utilizar base blanca o base transparente puedes ponerle el colorante que tú quieras recuerda que esta es la técnica más sencilla para elaborar un jabón de glicerina únicamente derrites tu base le agregas un aroma le agregas un colorante lo vacías en tu molde finalizas añadiendo un poco de alcohol y pues listo esperas a que solidifique y lo sacas del molde ahí tengo 60 pero le voy a añadir un poquito más por aquello de las dudas más vale que sobre le voy a poner, ahí están 64 65 por si acaso no sé a que nos vaya a faltar un poquito y como les digo esta parte de la colita vean está muy chiquita entonces sí requiere este molde como llenarse bien bien hasta hasta el tope y que la figura salga completa entonces pues bueno voy a llevar mi base de jabón a derretir para añadir colorante aroma y listo ok ya está ahí derretida mi base vean como todavía ahí quedan algunos pedacitos sin derretir pero esto lo dejo así con el propio calor de la base que ya se derritió esto se termina de poner homogéneo líquido todo para no sobrecalentar mi base entonces bueno vamos a ir mezclando ponemos un poquito de alcohol para deshacer burbujitas que hayan quedado voy a colocar 15 gotitas de aroma a vainilla y voy a colocar un poquito de mica de color azul que ya tengo aquí previamente disuelta con alcohol este mismo alcohol que utilizo que puede ser alcohol de 96 o alcohol del normal de la farmacia también te funciona colocamos va a quedar yo creo que un azul pues muy clarito ok mezclamos muy bien se ve como verde quedó un color medio extraño esperen le voy a poner déjenme ver si tengo por aquí colorante azul del líquido porque creo que fue muy poquita mica y si se ve un poco raro aquí tengo colorante azul de líquido le voy a echar una gotita para que agarre más azul andale mira ahora sí quedó mejor es que lo estaba viendo medio raro ahora sí ya se ve más más azul puse muy poquita mica disolver en alcohol yo creo que para alcanzar este tono de azul con la pura mica tuve que haber puesto pues como el doble de mica que tenía realmente pero bueno ya lo solucionamos vamos a vaciar aquí si se dan cuenta tenemos una zona problemática que son las orejas entonces voy a poner un poquito de alcohol para que al rellenar mi molde voy a vaciar un poquito ahí se ve y verifico que que las orejas se vayan llenando bien voy a rellenar hasta la parte como de la cabeza vacío alcohol bueno rocío alcohol más bien y termino de rellenar para asegurarme de que no queden como muchas burbujas ahí vean aún así hizo falta de que ya se empieza a cuajar voy a intentar esta base que quedó pegada derretirla para que podamos llenar bien bien nuestro molde si no vean va a quedar mi osito va a quedar sin colita denme un segundito porque miren esto todo que se queda pegado tú lo puedes volver a derretir cosita de segundos para que lo podamos poner ahí en el molde bueno ya derretí el poquito que quedaba voy a rociar alcohol aquí para que podamos terminar de llenar entonces realmente este osito pesa pues como 65 gramos o 70 probablemente por lo que pesamos al principio con el agua y ya vieron que puse 65 estoy tratando de echar completamente que no quede nada pegado aquí para tener un cálculo más exacto pero incluso hasta con 70 yo creo que quedaría mejor porque todavía a pesar de eso no se rellenó así completamente la colita vamos a ver un poquito más para acá y aquí quedaron unas gotitas bueno pues ya únicamente vamos a esperar a que seque les voy a dar un tip para que lo podamos desmoldar ahorita les voy a decir cómo podemos hacer para que salga completo nuestro osito por ejemplo aquí ya tengo uno en color rosita y bueno pues logré que salieran con las orejas completitas su colita y todo ¿sale? y además quédate hasta el final porque vamos a hacer una dinámica en facebook en la descripción del video te voy a dejar el enlace al evento para que tú puedas entrar y puedas ser parte de una rifa la rifa es de este molde yo voy a regalar este molde que acabamos de utilizar para nuestro jabón de osito vamos a rifarlo en un evento en facebook vamos a hacer una transmisión en vivo y si tú quieres participar bueno tienes que unirte al evento directamente en el enlace que te voy a dejar aquí en la descripción del video y pues para que tú puedas hacer tus ositos así en color rosa y en color azul te voy a regalar el molde y te voy a regalar también 10 gramos de mica rosa y 10 gramos de mica azul para que puedas empezar a crear estos jabones así que si tú quieres ser el afortunado o afortunada ganadora de tu molde 3D de osito pues bueno dale like al video obviamente suscríbete al canal déjame un comentario sígueme también en facebook y únete al link del evento para que tengas todos los detalles de esta rifa así que bueno vamos a dejar que nuestro osito esté listo para salir del molde y en un momento regresamos ok ya pasó un buen rato y nuestro jabón ya ha endurecido vamos a pasar al momento de desmoldarlo como decíamos al principio va a costar un poco de trabajo en la zona del cuello del osito para que salga la cabecita que es más grande por este orificio del cuello que es un poco más angosto y también hay que tener cuidado con la zona de las orejas ya que es un pedacito de jabón pues muy pequeñito y cuidar que no se vaya a quedar aquí atorado entonces bueno un tip que les doy es que puedan trabajar este tipo de moldes que son como complicados con base de jabón de glicerina de mayor dureza eso nos va a ayudar a la hora de desmoldar el otro consejo es que ustedes pueden meter su molde así como está al congelador por poquito tiempo no sé dos tres cinco minutos máximo no se trata de que cuando lo termino de rellenar luego luego lo meto al congelador no tenemos que dejar que el jabón pues digamos que endurezca o cuaje a temperatura ambiente y cuando ya su jabón ya esté duro entonces ya lo meten al congelador solo para este proceso de pues poder desmoldarlo y también lo que vamos a checar es que vayamos despegando las paredes del molde y vean como va entrando aire si se percibe y se va despegando ahí se nota ¿no? se va despegando como el jabón del molde entonces bueno la primera parte que es el cuerpo del osito pues va a ser más fácil y lo que vamos a tener cuidado es con la cabeza si se dan cuenta si yo pongo así el osito esta oreja está como más abajo que esta que queda como más elevada entonces voy a tratar de poner mi molde así y que primero salga como esta parte de la cabeza primero la oreja que está más abajo y esta al último para que no se nos rompa entonces bueno pues lo voy a tratar de hacer con mucha paciencia y mucho cuidado vamos jalando el molde ahí vean como ya entró un poquito de aire en la oreja que es lo que estamos buscando y bueno ahí está logramos que saliera completito entonces pues ese es el tip que les doy metan al congelador su molde un ratito para que el jabón esté como más duro si se dan cuenta bueno yo esta base de jabón no es de mayor dureza es de dureza normal entonces aquí como con el tip de meterlo al congelador pues me ayudó bastante a que las orejitas no se rompieran si ustedes pues igual están como iniciando y no tienen mucha experiencia pues háganlo con glicerina de mayor dureza para que no les cueste trabajo igual de todas formas lo pueden meter al congelador y bueno ya vieron sale como de ladito y el truco es ir checando que vaya despegando del molde vean como quedó que vaya pues entrando airecito para que no tengamos ningún problema ahí está el molde regresa a su forma original sin ningún problema no hay que cortarlo no hay que romperlo no le pasa nada y pues bueno si tú quieres ganarte este molde que acabo de utilizar para que hagas tus jabones de osito pues checa en la descripción de este video el link directamente al evento de facebook donde vamos a estar organizando esta rifa junto con 10 gramos de mica rosa y 10 gramos de mica de color azul para que tú puedas hacer pues tu parejita de ositos recuerda que para que puedas participar en esta rifa y te pueda hacer llegar tu regalo tienes que vivir en cualquier estado de la república mexicana tiene que ser dentro de la república mexicana y obviamente tienes que estar pues siguiéndome en facebook para que podamos estar en contacto así que pues gracias a todos ustedes por ver el video gracias a toda la gente que siga la página y que se suscribe porque gracias a eso podemos hacer posible este tipo de dinámicas esta es la primera vez que voy a hacer una dinámica así de rifar uno de los moldes que uso en los videos pero si les gusta la idea pues comentenme y lo estaré haciendo más seguido vamos a estar rifando los moldes que vamos usando aquí en los tutoriales para que ustedes los tengan directamente en sus casas entonces pues bueno es todo por el video de hoy gracias y nos vemos en el siguiente chau chau